Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy os vengo a hablar de un tema que más de unos se habrá hecho esta pregunta 100% de cómo pasarse el contenido más difícil porque lo que pasa que vale, te pones a farmear y hay cierto momento en cada contenido que empieza a pegar un salto de dificultad y se complica muchísimo y ahí ya cuesta y habrá gente que seguramente farme equipamientos o los personajes ALR tenga full equipamiento UR y aún así no se pueda pasar el contenido, aún así le cueste antes por ejemplo yo me quedé atascado en un punto del juego en el que tenía los personajes subidos ALR, tenía equipamiento UR, o sea equipamiento ya decente no era ALR está claro porque tampoco lo podía farmear, tenía subido quizás algunos que otros talentos, también las habilidades, pero igualmente no me podía pasar el contenido chungo y ahora gente me estoy pasando todo al nivel máximo incluso hay niveles que los puedo hacer en auto tranquilamente para que se ponga a farmear fijaos es que todo esto ya lo puedo hacer en la máxima dificultad y no cuesta para nada bueno a ver no cuesta para nada tampoco pero se nota muchísimo la diferencia cuando haces esto que os voy a enseñar ahora, más de lo mismo por ejemplo aquí gente me he pasado la torre entera de los desafíos que son 70 pisos que yo esto lo veía imposible yo pensé que esto me lo iba a pasar cuando estaría jugando no sé 3-4 meses o así no pensé que directamente el primer mes me lo podría haber fundido, que cuidado los últimos niveles son muy muy complicados gente, también es verdad que en algunas he tenido un poco de suerte como por ejemplo el piso 65 pero bueno ya haré un vídeo grabando esto y también os enseñaré, pero la cosa es gente que todos estos contenidos siguen el mismo patrón, al menos para mí así es como me ha funcionado, obviamente el equipo LR influye y os he hecho una guía, os he hecho un equipo como pasarse en auto, así que si queréis ver está por ahí en mi canal y esto ayudará muchísimo también porque vais a ganar más stats, van a pegar más los personajes, van a defender mejor y todo esto, pero la parte principal del juego gente es que no os tenéis que centrar en personajes atacantes cuando comenzáis a jugar y tenéis que hacer equipos diversos, ¿a qué me refiero? Si nos vamos por aquí, fijaos que mis equipos siempre están hechos de una forma que tengo un atacante en el equipo, tengo un tanque y tengo un healer y luego de cuarto puedo meter un debuffer, un support o lo que sea, pero lo importante gente en todos los equipos y esto es lo que yo recomiendo 100% y de hecho el juego también te lo dice al principio cuando comienzas a jugar porque te da un personaje que es tanque hasta gente el personaje principal del juego os lo dan como tanque porque el juego ya os dice que los tanques son muy importantes en este juego y sin ellos no podéis hacer el contenido complicado, al menos ahora, quizás en un futuro cambie esto porque se hagan personajes tan rotos que se cepille todo el contenido, puede ser, pero ahora mismo todos los tanques son muy muy importantes y son los que básicamente ayudan a pasar el contenido porque lo que pasa con los enemigos, la mayoría de las veces gente, es que suelen pegarle más a los tanques que a los demás personajes, no sé por qué pasa esto, imagino que las máquinas están diseñadas de esa forma para que cuando un personaje tenga esa clase le pegue más toñas a él, cosa que está bastante roto porque reciben poco daño y básicamente te ahorras un golpe que a lo mejor si le pega a un personaje atacante lo revinta y le baja como la mitad de la vida, la cosa es, vale, tanquea, recibe poco daño, pero puede dar el caso por ejemplo de que se carguen igualmente al tanque porque puede aguantar toñas, sí, puede tanquear muy bien, pero llega un punto que pegan tan fuerte los enemigos que aún así lo pueden llegar a reventar si por ejemplo pasamos a la segunda oleada o la tercera ya se complica y por eso también necesitamos un personaje healer, ya sea Charmy, ya sea Mimosa SSR, la Seasonal que para mí yo creo que es la mejor healer del juego, es una putísima locura lo que hace, además puede revivir, entre los buffos que mete es que es insano, vale, Mimosa, gente, la SSR la Seasonal yo 100% recomiendo tenerla cuando comienceis en la global porque hace un carreo increíble en PvE y estos personajes pues se van a centrar en curar al tanque todo el rato, estos reciben poco daño y básicamente se vuelve un equipo medio inmortal por así decirlo porque le pegan poco y además tiene sustain porque les va curando al personaje que está tanqueando, puede dar el caso obviamente y me ha pasado más de una vez que los enemigos no le peguen al tanque y le peguen al debuffer, al healer o al atacante y los reviente, puede pasar gente, pero bueno eso puede ser por varias razones, primero tenéis que subir más los personajes, el equipamiento, si veis que esté demasiado papel como por ejemplo Miami no aguanta muchos golpes, lo que pasa que pega muchísimo y es normal porque está centrado en mucho ataque, yo lo que haría si veo en un futuro que los enemigos lo matan de un golpe es meterle equipamientos de defensa junto con el ataque, combinarlo un poco, así le quito un poquito el ataque pero al menos puede aguantar toñas que es lo que importa, además ahora mismo estoy en UR gente, la mayoría y cuando cambia el ER los stats se van a disparar muchísimo y quizás, a ver ataque siempre hace falta y obviamente cuanto más reviente mejor, pero quizás yo sacrificaría un poco de ataque para que tuviera más defensa del personaje y así pudiera aguantar mejor, pero bueno ya son estrategias que ahí yo lo dejo caer por si queréis vosotros luego pensar en qué hacer y qué no, pero lo importante gente es eso, yo por ejemplo los tanques que llevo, Rades incluso, y sé que hay gente que está bulleando a Rades con ataque mágico que puede funcionar porque mete escudos muy tochos, pero yo le meto full defensa y tanque de puta madre gente, lo que aguanta Rades no tiene puto sentido, quizás en un futuro lo cambie, de todas formas aunque quisiera tampoco le puedo meter ataque mágico porque lo que pasa es que ya están utilizando otros personajes y no tengo tanto equipamiento, en un futuro probaré la otra build también y veré si renta el ataque mágico, en PvP yo creo que renta más ataque mágico, en Rades gente y en PvE defensa, pero ya veré, habrá que ir probando, y hablando de Rades a mí me parece el mejor tanque del juego y sé que hay gente que pondrá a Mars delante y Mars gente puede que tanquee mejor en cuanto a que reciba menos daño, pero a mí este personaje me parece insano y me parece una putísima locura porque primero da escudo, da endurecimiento creo que se llama algo así, que no sé qué hace, sube un 25%, imagino que subirá como stats defensivos o una mierda así, o que recibas menos daño, no lo sé, pero tiene que ver con reducir daño y también da inmunidad contra debuffos gente y esto está tochísimo y no es que solo se dé a sí mismo sino que le da a todo el equipo entero y me parece una barbaridad y dejando esto de lado también lo que hace con la skill 2 es que sube un 140% dentro de la defensa a todos los aliados y hace un carreo increíble con todos los personajes y gracias a Rades gente que llevo y a mí no se muere tanto porque cuando le meto estos bufos empieza a tanquear decente, sí que es verdad que al ser full defensa Rades no puede meter escudos super tochos pero yo los escudos gente no los veo tampoco un dilema, que meta de 15k en vez de 30 no me interesa, a mí lo que más me interesa es que meta la reducción de daño o el bufo de defensa más la inmunidad contra debuffos, eso está muy tocho y claro tú combinas Rades con Mimosa y sonrisas, esta es una de las combinaciones más fuertes que existe en el juego, por cierto yo a Mimosa gente la llevo con full equipamiento de ataque mágico, en un futuro quizás le meta un poquito de defensa con ataque mágico para que pueda tanquear un poquito mejor, no lo sé, pero realmente es una barbaridad lo que cura este personaje, está muy bien y es que hace demasiadas cosas y todo esto me parece impresionante porque en este juego gente no se trata de solo tener atacantes que son los que pegan fuerte sino que cada personaje tiene un rol y es que encajan muy bien tío, me parece impresionante tema de como han diseñado los personajes y lo bueno de todo esto gente que realmente no hay mucha excusa en que no te puedes pasar el contenido porque incluso los SRs son útiles, obviamente si llevas un Rades pues es una putísima locura y os va a carrear muchísimo más que un Asol por ejemplo, pero un hasta SR gente que os tan al principio es un personajazo, es un tanque y os puede ayudar a carrear muchísimo contenido, así que la cosa es saber un poco buildear los equipos, no os durmáis con estos personajes porque son súper importantes y es de las clases más primordiales para poder pasarte el contenido sin duda. Dicho esto, subiré vídeos de cómo pasarse de ciertos contenidos, cómo hacerlo en auto, esto lo otro y sé que mucha gente se va a pasar a jugar la global así que cuando salga la global gente ya tenéis los equipos hechos y un poco os podéis hacer una idea de a por qué personajes ir o qué personajes priorizar para subir y que os paséis el contenido complicado. De momento a mí el único contenido que me está costando pasar hasta la máxima dificultad que yo creo que dentro del poco también podría hacerlo sin problema porque los temas ya he hecho todas. Y los que no hice me los puedo pasar lo que pasa que es simplemente ir desbloqueando niveles que es un coñazo, pero ya casi todo en este juego gente lo puedo hacer en máxima dificultad, solo me falta hacer este evento y tampoco hay como muchísima diferencia, así que tarde o temprano me lo pasaré, simplemente tengo que subir equipamiento o cambiar ciertas formaciones de personajes y esto se puede hacer sin problema. Así que este consejo gente viene de una persona que básicamente se ha pasado casi todo el contenido complicado del juego y he visto cómo funciona, ya le he pillado el truco al juego y lo quiero compartir con vosotros para que también no cometáis errores, no invertáis mal los materiales porque si malgastáis los materiales se va a complicar muchísimo después gente porque vais a necesitar muchísima estamina para recuperar esos materiales malgastados y básicamente lo vais a pasar peor porque tardaréis mucho en subir los personajes, en pasaros el contenido y eso puede ser una de las razones para que dejéis el juego porque penséis es que es complicado no sé qué y realmente no es complicado sino que tienes que pillarle el truco y tienes que saber qué cosas priorizar para poder pasarte el contenido jodido. Así que nada más gente, espero que os haya servido de ayuda, si tenéis dudas, cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios, podéis pasaros por Discord a preguntar y ahí también os ayudaré. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.